Bueno, y ahora sí lo saludamos a Claudio Bicet, quien es el nuevo titular de Economía del municipio de Tandil. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Gracias, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Qué responsabilidad? La verdad que sí, la verdad que sí. ¿El cargo es efectivamente Secretaría de Economía y Administración? Exacto, así se denomina. Vamos a presentar, antes de charlar, el desayuno del Plaza, cosas riquísimas. Mirá, tenemos hoy medialunas dulces y saladas. Sí, señor. Tenemos budín. Pasta frola. Tenemos pasta frola. Tenemos la crema nuez. Torta de ricota. Ricota, exactamente. Torta de ricota. Tenemos allí las pastafrolas clásicas. Hay una pastafrola de dulce de leche, te digo, que es riquísima. La verdad que está bárbara. También para untar, mermeladas, dulce de leche. De todo. Todo esto, por supuesto, en el Plaza Hotel podés ir a desayunar, pero también podés ir a almorzar. Hoy, martes, gnocchis con salsa, incluyendo bebida, 270 pesos. Menú ejecutivo, gnocchis con salsa, 270 pesos. Podés ir a almorzar, a cenar en el Plaza, tanto en la confitería, adelante, mirando la plaza, o en el salón de atrás, que es más reservado. Bueno, todo esto, por supuesto, ahí en el Plaza Hotel. Tenemos que contarte también que a partir del fin de semana que viene va a estar cerrado el plaza. Así que a tenerlo en cuenta, esto para aquellos que puedan, que vayan habitualmente, sepan que siempre hay reformas, siempre hay obras. Así que esto será a partir de la próxima semana. Muy bien, perfecto, entonces, y gracias a la gente del Plaza Hotel por acompañarnos en Pinto 438. Lo decía Claudio Andiarena, bueno, qué responsabilidad en este momento, bueno, asumir la Secretaría, quizás una de las más importantes en cuanto a que de ella depende prácticamente todo el funcionamiento municipal, ¿no? Sí, la verdad que desde lo profesional es un gran desafío, y es un área, como bien vos decís, Rodolfo, un área transversal en lo que es cualquier administración municipal. Todo lo que tiene que ver con el manejo, digamos, del gasto del municipio pasa por la Secretaría de Economía, y por otra parte, también la responsabilidad a través de la GIM, de la Agencia de Ingresos Municipales, que tiene que ver con todos los aspectos tributarios y recaudatorios. Sale Vinando, entras vos, vos eras el segundo de Vinando, digamos, estás bien al tanto de todo. Exactamente. Yo venía trabajando con Daniel en la subsecretaría, ya habíamos trabajado en su momento juntos en el hospital, así que conozco el equipo de trabajo. Correcto. Hubiera sido esto muy difícil para alguien que viniese de afuera, porque armar un presupuesto con las características que tiene el presupuesto de Tandil, pensando también en que no hay números de provincia, no debe ser fácil. No, no es fácil. La verdad que ha sido una ventaja haber estado en la Secretaría, probablemente para alguien que venga de afuera, se haya tenido que empapar rápidamente de un montón de cuestiones que uno va aprendiendo con el tiempo. Hay una ventaja en todo esto, yo siempre lo destaco, que la verdad que el equipo técnico de trabajo de la Secretaría de Economía lleva muchos años, es un equipo muy capaz, y eso, bueno, a cualquiera de nosotros que la esté encabezando, es una gran ayuda. Qué bueno. Justamente se ha confeccionado el presupuesto, se ha presentado dentro del plazo, la prórroga que se había otorgado en su momento. Hemos visto, por ejemplo, que a nivel nacional se resolvió trabajar con el presupuesto ampliado, digamos, el mismo del año pasado, para tomarse tiempo para hacer el nuevo. Esto, de alguna manera, como decía Claudio, puede llegar a dificultar, o les causó alguna dificultad en particular a ustedes, digamos, con qué previsiones han trabajado. Sí, sí, o sea, nosotros cuando uno arma un presupuesto, de alguna manera, empieza a medir ciertas variables, el no contar con el presupuesto nacional y provincial aprobado, y también ni siquiera hay demasiada certeza sobre algunas cuestiones de lineamientos económicos, recién están apareciendo algunos puntos, verdaderamente a nosotros nos da un grado de incertidumbre que nos afecta. Pero bueno, en ese tren de cuestiones hemos decidido continuar con la sana política de presentar el presupuesto. La provincia hace unos días atrás nos acercó a unas estimaciones muy provisorias que eran bastante coincidentes con unos cálculos que teníamos hechos nosotros, con anterioridad, y en base a eso hemos previsto los ingresos provinciales. O sea, cuando allá por marzo del año que viene, que es el periodo que se habla que va a estar aprobado el presupuesto nacional y provincial, bueno, llegado el caso, si hay que hacer alguna modificación, se planteará en ese momento. La Ciudad de Buenos Aires hizo algo que quiso hacer el año pasado vinando, que fue una actualización, lo hace en Cava, lo hicieron por una actualización de lo que es la inflación. ¿Este año no se intentó acá, no? No, 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 sí, sí, estoy al tanto del esquema tributario que planteó Cava, ellos plantean un ajuste por inflación mensual de las tasas. La verdad que este año hemos optado por tener un criterio un poco más prudente, por ahí puede ser un tema que volvamos a analizar el año que viene, pero bueno, en este contexto en el que estamos, optamos por este esquema más que hemos planteado en este momento. Bien, en este esquema se habla de un incremento presupuestario de 51%, ¿cómo incide esto en el bolsillo de quienes aportan, de los contribuyentes? ¿Cómo va a ser la distribución de ese ajuste de tasas para dar en promedio 51%? Exacto, o sea, cuando nosotros estamos hablando del 51%, estamos hablando siempre de las tasas prediales, o sea, básicamente la retributiva del servicio y las tasas asociadas, el fondo de inversión vial, la tasa de salud, la tasa de protección ciudadana. Nosotros ya teníamos dos caminos como para llegar a ese 51%, una, seguir con el esquema tradicional de hacer ese incremento desde el 1 de enero del año 2020, y la otra que hemos planteado es hacerlo un poco más progresivo, con el objetivo de disminuir la presión tributaria en los primeros meses, o sea, es sabido que los aumentos salariales y demás se van dando a lo largo del año, entonces lo que se buscó es de alguna manera, ante este contexto económico que estamos viviendo, el primer trimestre hacer, digamos, el impacto que tenga sobre el ciudadano un poco menor, y por eso se planteó un 37% de aumento en ese primer trimestre. Luego, para poder llegar a ese aumento interanual del 51%, se planteó un segundo aumento sobre la base, o sea, no es acumulativo, del 13% a partir de abril, en ese segundo trimestre, y un 10% adicional a partir del mes de julio. Acá hay dos cuestiones. Por un lado, yo te voy a decir que los salarios, salvo alguna excepción, ningún salario alcanzó el 51%. Vos me vas a decir, bueno, pero la inflación obviamente ha llegado a esos números y en algunos casos en más. ¿Y cómo arreglamos esto? Porque en realidad los que pagamos los impuestos dependemos del salario, no de la inflación que se generó. Exacto. Acá hay dos cuestiones también para aclarar. Un aumento de tasas del 50% a 51% no se traduce estrictamente en ingresos tributarios del 51%, porque después hay una cuestión de cobrabilidad. Es decir, que si uno requiere, por ejemplo, incrementar un 40% la recaudación de las tasas, no es linealmente un 40% en el aumento que se plantea. La segunda cuestión también tiene que ver con las prestaciones de los servicios. O sea, está claro que cuando uno diseña el presupuesto, por un lado va viendo las demandas de servicios que se tienen, que también hay valores que acompañan la inflación, hay valores que están por encima de la inflación. Lo hablábamos con el licenciado Morando, lo que tiene que ver con salud, en la reunión que tuvimos hace unos días atrás, que los medicamentos en muchos casos le subieron más del 100%. Y este municipio tiene una particularidad, que es un municipio con un sistema de salud prácticamente regional. Bueno, todo esto hace que uno cuando pone en la balanza dice, bueno, cuál es el aumento de tasas o el aumento de la recaudación en principio que se requiere. Probablemente tiene que haber sido un monto mayor, pero bueno, lo hemos tratado de minimizar a la mínima expresión posible. Está Claudio Bicet, Secretario de Economía y Administración. Vuelvo a la pregunta de Rodolfo. Este 51%, ¿cómo se divide? Yo no sé si la pregunta está bien formulada, pero te hago un ejemplo del año pasado. El año pasado se habló de un promedio y después terminamos sabiendo que la mayoría de las personas pagábamos por arriba de ese promedio, que el aumento de tasa había venido por arriba de ese promedio. Entonces, perdóname, en aquel momento, después veremos con vos cómo arreglamos el asunto, pero en aquel momento le dijimos a Vinando, mirá, será de promedio, pero en realidad nosotros, la mayoría de la gente ya empezaba a llegar. Mirá, acá estamos pagando un 60%, estamos pagando un 55%. Contanos un poco como para estar prevenidos. A ver, hay que tener en cuenta dos aspectos que son medios técnicos, pero a veces la gente lo desconoce respecto de la formación del valor de la tasa retributiva. En realidad, uno cuando paga tasa retributiva y estas asociadas, hay dos valores que juegan ahí. Una, la evaluación fiscal de la propiedad y la otra, los servicios asociados que tiene la propiedad. Y te quiero decir con esto, Claudio, que una propiedad que tiene la misma evaluación fiscal, pero que tiene obra sanitaria, asfalto, recolección, versus otra propiedad con la misma evaluación fiscal que no tiene esos servicios, la primera, la retributiva que le corresponde es mayor. Bueno, pero recolección, por ejemplo, está en todos lados, según es lo que nos dicen. Está en todos lados, bueno, está bien, eso sí, pero digamos, puede suceder de que no todas tengan asfaltos o no tengan otros servicios. Pero la mayoría tienen los servicios y de eso se jacta el municipio. Por lo tanto, te pregunto, ¿la mayoría vamos a pagar 51% o la mayoría vamos a pagar 60? O vas a pagar así. No, vas a pagar el 51% porque el esquema, supongamos, una boleta promedio de 1.000 pesos. Vos durante los meses de enero, febrero y marzo vas a estar pagando 1.370 pesos. A partir de abril a esos 1.370 pesos se te van a adicionar 130 pesos. 1.500. ¿Sí? En cada una de las boletas. O sea, de 1.000 voy a pasar a pagar 1.500. Exacto. Y en el último semestre del año se te van a adicionar 100 pesos más. Ahí recién vas a pasar a pagar los 1.600 pesos. Me dejan más tranquilo. Cuando vos anualizás, cuando vos anualizás, porque uno a veces, es cierto, uno está en el día a día y va midiendo la boleta mensualmente, pero en realidad el tributo es anual dividido en 12 cuotas mensuales. Cuando vos sumás las 12 cuotas que vas a pagar en el 2020 versus las 12 cuotas que pagaste en el 2019, el aumento te va a dar del 51%. Pero vuelvo a preguntar esto, perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar, pero a ver, ¿todos vamos a pagar el 51%? ¿Todos? ¿Todos? Todos, o sea, excepto, ya te digo, que cambia algún parámetro de la evaluación fiscal de la casa y demás, pero bueno, esas son cuestiones muy puntuales. O sea, en general, en líneas generales, el aumento es el 51%. ¿Qué porcentaje de la población va a pagar el 51% de aumento? No, o sea, esto está planificado para todos, pero lo que te quiero significar es que después se aparece... Bueno, pero si hay más, digamos, si yo, si va a la evaluación fiscal o por el lugar donde yo vivo, digamos, por ahí el aumento va a ser mayor. No, porque ahí te voy a agregar otro condimento. Perfecto. El tema de la evaluación fiscal, nosotros hemos decidido no tocarla este año también. No sé si te acordás que el año pasado se había planteado modificar las evaluaciones fiscales. Lo mismo, en este contexto que estamos, hemos optado por pasar este tema para tratarlo el año que viene, armar una especie de comisión de reforma tributaria y poder analizarlo con distintos actores. Por eso te reitero, Claudio, hemos tratado de ser un poco prudentes este año ante el escenario que se presenta y esta cuestión también tratarla el año que viene. Esta estructura, 37% en el primer trimestre, 13% en el segundo y un 10% de escena para el segundo semestre. ¿Se mantiene también para las tasas rurales, por ejemplo, que hablábamos a hacer con respecto con...? Sí, sí, de hecho estuvimos reunidos con Matías el día de la Asunción, quedamos esta semana en juntarnos con el sector rural. Se mantiene y de hecho ellos hasta tenían una especie de progresividad también en las tasas. Se mantiene exactamente el mismo esquema. Sí, sí, sí. Sí, Rodolfo. Bien. Después me gustaría hablar un poquitito del otro lado. Una cosa es recaudarla, otra cosa es cómo se gasta. Exacto. Sí, ¿querés preguntar sobre eso ahora? Sí, o la dejamos pendiente. Respecto a este tema, lo dejamos para otro bloque. ¿Qué pauta de actualización salarial tomaron para la paritaria municipal? Justamente, ese era uno de los gastos importantes que tiene el municipio y sabe más importante. Hoy el gasto de personal en el municipio representa entre el 57% y el 58% del total del presupuesto municipal. Este año la pauta, nosotros lo que hablamos siempre es de la pauta ponderada anual, que después se puede escalonar de distinta manera y por eso llegamos a veces a los aumentos como los que se han otorgado este año. Este año la pauta que se ha planificado es del 20% interanual. Que eso después, reitero, nos da pie para hacer este escalonamiento mayores. O sea, uno en la medida que lo escalona, termina... Perdón, la pauta ponderada anual 20% y la pauta ponderada anual de recaudación sería 51%? Es el 51%, sí. O sea, el aumento de tasa. No, lo que pasa es que siempre uno tiende a hacer esas comparaciones lineales que tampoco son así, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, lo primero que te planteaba, en principio un 51% de incremento en las tasas no implica un 51% de la recaudación. Nosotros el presupuesto no solo lo formamos con los tributos municipales, sino también, o sea, no con tasas, sino también hay otras cuestiones recaudatorias, otras que tienen que ver con provincia. Entonces, digamos, no es tan directo el tema de, bueno, si yo planificar un aumento salarial, pusiera una pauta al 50%, vamos a un extremo, que sería un caso totalmente extremo, obviamente las tasas estarían aumentando del 80 al 90%. ¿Qué pauta de inflación han tenido ustedes para hacer el presupuesto? Nosotros hemos considerado una inflación de alrededor del 45%. Digamos que los salarios perderían un 25%. No, 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 te vuelvo a reiterar. O sea, a ver, y ahí hay otra cuestión también a aclarar con el tema de la pauta inflacionaria. La pauta inflacionaria uno toma a veces un indicador, que es un indicador promedio, la verdad que no es el único indicador que una vez se toma cuando mide los gastos, el gasto que se va moviendo por otros indicadores que también nos da el INDEC. Esa pauta inflacionaria del gasto que nosotros hemos tomado, si uno, bueno, lo dice en línea general y también lo ha tomado, creo, la provincia se habla, digamos, de aproximadamente el mismo importe, básicamente lo usamos para estimar algunos ingresos y algunos gastos en particular. Claudio Bicet, Secretario de Economía y Administración, seguimos charlando en el próximo bloque, quedan varias preguntas, algunas inclusive que han llegado sobre todo del sector rural. No te vayas. Quedamos con muchas preguntas. Yo me quedé con esto del 51%, si cuando venga mi factura va a ser realmente el 51%. Mirá que el año pasado hablamos con... No, yo voy a ser el primero en decirte, mirá, tenías razón, pasa que combinando el año pasado me pasó lo mismo, me dijo tal porcentaje y después miré, estaba mintiendo acá, y me explicó que los promedios, por eso yo venía tan... Está bien. Convalentonado. Convaltentonado. Sí, es cierto. No, no, pero va a ser el 51%. Es el 51%. El año pasado también lo que había sucedido, que en realidad fue este año, es que el aumento no fue... Ese era un aumento promedio, o sea, las tasas individualmente también se habían comportado de, creo que, de diferente manera. ¿Y este no? No, este es todo el 50%. No, este es parejo. Parejo salud, parejo todo. No te vayas. Está Claudio Bicet, Secretario de Economía y Administración. ¿Vos sos contador, Claudio? Soy contador. Feliz día, entonces. Muy feliz día, hoy es el día del contador. No te pierdas este jueves, Rodolfo. Sí. Este jueves ya se viene, mañana no, pasado. Claro. El suplemento que necesitas para las fiestas, suplemento ideas, suplemento ideas para las fiestas. Una municipalidad. Contador, bueno, había quedado pendiente un poco el tema de cobrabilidad, usted lo mencionó a la pasada. Exacto. Bueno, ¿cuál es el cálculo que realizan? Porque habitualmente uno dice, bueno, se incrementan tasas, baja la cobrabilidad. ¿Cuál es la relación? Exactamente. Uno cuando evalúa el incremento de tasas, por el otro lado, aparte de evaluar la condición de los contribuyentes, impacta el tema de la cobrabilidad. Tandil, en comparación con el resto de los municipios de la zona, tiene muy buenos niveles de cobrabilidad. Nosotros estamos hablando en líneas generales, arriba del 70, entre el 70 y el 80% en algunas tasas, que después también con el correr del año, eso se va acomodando, hay mucha gente que regulariza deudas, entonces nosotros venimos mejorando el tema de cobrabilidad. Acá preguntan, dice, hola, ¿qué pasa con los que no pagan? Dice, estoy cansado de escuchar, yo no pago, dice, si no pasa nada. Sí, 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 o sea, todo lo que, a ver, aquel contribuyente que no tenga las tasas al día, hay un gran trabajo este año, se ha potenciado mucho el trabajo también con la dirección de asuntos legales, y obviamente que nosotros cumplimos con las intimaciones de pago que se tienen que hacer. O sea, a ver, una sana política tributaria lleva a que, bueno, aquel que no pague, digamos, bueno, hay que tratar de facilitarle los medios justamente para que pague. Si todos pagáramos, seguramente la presión tributaria sería muchísimo menos. ¿Y se diferencia, digamos, en cuanto a la presión entre aquel que puede pagar y no paga y el que realmente no puede pagar? A ver, aquel que no puede pagar, la propia ordenanza fiscal impositiva fija situaciones donde están eximidos, donde se dirigen a la dirección de rentas, si cumplen con las condiciones, se evalúa, en el caso de los jubilados, por ejemplo. ¿No es automático? ¿Tienen que hacer el trámite? En general tienen que hacer el trámite porque, bueno, tienen que validar la condición. Bien. ¿Cómo fue el comportamiento de la cobrabilidad en este último año con semejante crisis que ha afectado al país? A algún punto bajó. Las últimas mediciones que tenemos, nosotros vamos haciendo chequeos mensualmente, hay algún punto de disminución, o sea, uno ve, digamos, la baja. Pero bueno. ¿Sea el promedio de este año se sabe? Por ejemplo, yo te doy un número, la retributiva este año ronda alrededor del 70-71% en la cobrabilidad, que eso, te reitero, cuando uno analiza el 2019, por ahí todavía falta pagar diciembre, hay gente que empieza a regularizar a principio del año que viene, tiende a subir un poco con el correr del año que viene. Y son valores normales, o sea, no son bajos. Y en materia de regularización, ¿cómo están trabajando? Hay planes permanentes, ¿no? Ahí hemos pensado también una modificación de la ordenanza de facilidades. Lo que hemos hecho es subir la posibilidad a 24 cuotas, si adhieren al débito automático, sin interés, y hasta 36 cuotas, bueno, con algún interés para que se puedan regularizar en el próximo plazo las deudas. ¿Cuántas cuotas sin interés? En realidad son hasta 24 cuotas, si adhieren al débito automático, las 12 primeras cuotas las pueden hacer sin interés, pueden extenderse hasta 24 adhiriendo a un débito automático, y si no, hasta 36 cuotas con algún tipo de interés. Bien, ¿es una moratoria? Es una especie de moratoria, sí. Plan de facilidad de pago. Le tenemos que dar la razón a alguien que dice, no pago, si después total en una moratoria, no tengo ningún tipo de... Encima es sin interés. No, lo que sucede es que aquel que lleva las tasas al día ya tiene un descuento por tener las tasas al día. O sea, si uno tiene las tasas al día, y si además la tiene también adherida al débito automático, tiene descuento sobre el total de las tasas. O sea, esta otra persona que no tiene la situación regularizada, todo ese descuento no lo tiene, y a partir de ahí, a ver, estos son medidas excepcionales que hemos puesto en este contexto también. Bueno, siempre se ponen medidas excepcionales. Se ponen, sí, es cierto, pero bueno, no. Las moratorias se ponen siempre. Siempre existen. A ver, ARBA, FIP, también las tienen, todos. Todos. Y el que está al día, y el que paga, después se siente, viste, el bonete de burro, decir, yo pagué todo al día, y ahora le ponen una moratoria sin interés. Sí, pero por eso te digo, no te olvides que en realidad ese que está al día tiene un descuento. O sea, ya tiene un descuento. Ese sin interés, obviamente, es sobre el valor sin descuento. Sí, Claudio, ahora, hagamos las cuentas. De haber pagado, de no haber pagado las tasas, y de pagar las tasas con una inflación de un 50% a un 60%, obviamente ese descuento ya se licuó, y estoy pagando mucho menos que lo que debería haber pagado. Es cierto, es cierto. Pero bueno. No hay vuelta en ese sentido en este querido país. Sí, el tema está cómo hace uno, si no contara con esta herramienta, para poder incluir a ese universo. Probablemente hay que hacerlo. Es muy entendible lo que planteás, si lo que plantea el contribuyente que tiene las tasas al día. Si uno lo que le ofrece, te insisto, ese descuento. Pero bueno, uno también tiene que propiciar medidas para ese otro contribuyente. Que ojo, que muchas veces, porque está atravesando, no es que no tiene voluntad de pago. Nosotros no hemos encontrado contribuyentes que voluntad de pago hay. Pero bueno, efectivamente no llegan. Y bueno, son una de las medidas, de la herramienta tributaria que tenemos, como para poder acercarlo al esquema de recaudación. Y más, otra cosa que se da, que por ahí a veces uno lo desconoce, es que esa gente que se suma al sistema en un principio con estos planes de facilidad de pago, después empieza a pagar regularmente. Nosotros eso lo hemos estudiado. Entonces uno dice, bueno, está bien, le doy la posibilidad de que se sume a este tren de estar al día, y habitualmente una gran parte de ellos después siguen regularizando las tasas. Eso también es un efecto que se da. Por eso que no hay una herramienta para descartar más allá de esto que vos comentás. Preguntan, ¿dónde se puede agregar al débito automático? Dice, ya que no encuentro el código en la factura para agregarlo. Bueno, que pasen por la dirección de rentas y el trámite se hace ahí. Pero solamente se puede hacer ahí, ¿no lo puedo hacer yo online? No, o sea, vos vas a poder pagar online por alguna de las plataformas, pero el débito automático lo tenés que tramitar a la dirección de rentas. Igual vamos a avanzar el año que viene con todo lo que es este medio de pago electrónico. Porque hay gente que a lo mejor en el horario de rentas trabaja y no puede pasar. Y sí, bueno, es última que se comunique y vemos cómo lo podemos solucionar. Bien, pero digamos, hoy para adherir al débito hay que pasar por allá. Bueno, muchachos de Modernización, apúrense porque este municipio ha sido galardonado como uno de los mejores en cuanto a la avanzada y no podemos poner en débito online una factura del municipio. Digo, no es solo para vos. Sí, está bien. Igual te aclaro, hasta hace poco tiempo tampoco los impuestos de AFIP se podían poner el débito automáticamente y uno tenía que hacer el trámite en el banco. Pero el municipio de Tandil está mejor que el AFIP. Está mejor, sí. Pero bueno, hemos avanzado mucho, claro, igual. Lo que pasa es que, a ver, todas estas cuestiones son progresivas. No es fácil avanzar el 100%. Además, las cosas ya te debía planificarlas bien, pero para el año que viene le vamos a dar una vuelta a rosca a todo lo que tiene que ver con los medios de pago electrónicos. Bien. Habló hace algún ratito de algunas medidas de excepción como el tema de las moratorias y los planes de pago. Medidas de excepción del otro lado, lo que tiene que ver justamente con el gasto público. Bueno, básicamente, ¿qué medidas se han tomado? ¿Cómo se está transitando un periodo así de crisis? Sí. Nosotros, bueno, hemos mantenido varias reuniones con los distintos directores y secretarios. Ya se viene con una política de gestión del gasto, le denominamos nosotros, racionalización del gasto, en donde, bueno, hemos tratado de todo lo que es el gasto operativo, controlarlo para que no se dispare. En ese tren de cosas, la idea es el año que viene seguir con la misma política e inclusive intensificarla. Yo recién le comentaba a Claudio que nosotros, bueno, la idea es intensificar todo el control presupuestario, analizando los gastos desde la Secretaría de Economía, realizar todo el apoyo al resto de los sectores del municipio. Pero bueno, yo he notado, se ha trabajado, hay un gran compromiso de los directores y de los secretarios también en esto de control del gasto. Sí, no todas son malas. Se dice, quisiera mandarle un saludo afectuoso a Claudio. Es un funcionario de carrera muy solvente y siempre trabajó bien y mucho en segundo plano. Trabajé con él en el hospital, es un gran tipo. Bueno, muchas gracias. No lo firma. Gracias. Pero lo está diciendo. Muchísimas gracias. Mirá, otro. Felicitaciones a Claudio por el cargo. Es un profesional muy capaz, buen compañero y excelente persona. Gracias. Bueno, mirá. Bien. Genial. No, y la verdad que, se lo decía en la pausa, muy didáctico para explicar. Y bueno, temas que, por cierto, no son sencillos, ni amistosos en este sentido. Claro, es cierto, es cierto. Si no, no, no es fácil de explicar, pero bueno. Yo te hago otra pregunta. Vinando era de decirle bastante que no algunas cosas del intendente Lung. Y se peleaban ahí, se peleaban, discutían, no es que se peleaban. ¿Cómo te va a ir con eso? Yo calculo que bien. O sea, a ver, uno siempre le da su opinión, después el señor intendente toma la decisión final, pero bueno, uno de lo que puede ver, le hace llegar su opinión. Y sí, esa dinámica va a seguir seguramente. Claudio, te agradecemos mucho. Te vamos a molestar. Lo que necesitas. Insisto, te toca bailar con la más fea. No, no, no. Vamos a seguir molestándote porque seguramente este presupuesto va a ser analizado por los concejales del oficialismo, de la oposición. Van a surgir cosas. Seguro que sí. El presupuesto es realmente complejo. ¿Cuándo quieren aprobarlo? Y se habla que lo van a estar tratando en los últimos días ahora de diciembre. Pero no van a llegar a estudiarlo. Porque encima de los concejales nuevos... Algunos que en su vida han visto un presupuesto, digamos que... Sí, bueno, nosotros ya le hemos dicho, de la Secretaría de Economía, toda nuestra predisposición para aclarar los temas que sean necesarios. O sea, todo lo que tenga a nuestro alcance, lo vamos a hacer como para que... Para dar una idea.